Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hoy estamos reunidos acá en Maipú para poder tener una charla más en formato taller de trabajo, básicamente para comentar un poco lo que estamos haciendo en la valle, pero también dando un poco el puntapié inicial para comenzar a trabajar, no digo en un plan de gobernanza, pero sí las primeras acciones para poder diagnosticar y identificar los problemas que estamos teniendo a nivel hídrico en todo el partido de Maipú, especialmente de manera colaborativa y participativa con el municipio y con los productores, que sin ellos la verdad es que es imposible este trabajo, porque nadie mejor que el productor que está en el terreno para conocer cuáles son los problemas en cada rincón del partido. El productor, la idea por ahí es que el productor en cada una de las reuniones que se hagan les planteen los problemas de su campo, esa sería la... Te cuento un poquito más ahí el detalle de la metodología, la idea es trabajar en distintas etapas, una primera que acá particularmente en Maipú por distintas cuestiones la hemos juntado con la segunda, la primera reunión busca ser por cuarteles, por productores por cuarteles, que entre ellos hagan un listado de los problemas del cuartel que identifican, que pueden ser hídricos, esencialmente son los hídricos, pero pueden ser más de infraestructura, puede ser un problema de terraplén, un problema de que algún camino vecinal tiene algún problema de una alcantarilla tapada o con falta de mantenimiento o lo que fuere. Todo lo que afecte el normal y natural escurrimiento de las aguas y que perjudique las propiedades de los productores y también por supuesto los cascos urbanos, las industrias, lo que fuere, digo, hablamos de productores, pero en realidad nos referimos a todos los afectados por el recurso hídrico, exactamente. En una segunda instancia la idea es poder hacer encontrar todos esos diagnósticos por cuarteles, si yo no tengo mal el recuerdo, creo que son 10 o 9 los cuarteles que tiene el partido, esos 10 cuarteles que se junten en una reunión con los representantes de cada cuartel, que los eligen los miembros de ese cuartel, que se puedan reunir y decir, ok, de estos problemas que tenemos por cuartel, cuáles son los principales o los que vertebran el resto de los problemas que tenemos en el partido. Bueno, y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo de recorrida de campo para poder tomar escala de esos problemas y poder empezar a trabajar de manera participativa con los productores como agentes que no solo, a ver, la provincia, el municipio y todos nos reconocemos parte del problema en definitiva. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, decir, bueno, nos tenemos que poner manos a la obra para empezar a ser parte de la solución. En el inconsciente popular está que esto se soluciona solo con obras y hay una parte de eso que es verdad, pero hay otra que no, que tiene mucho que ver con la organización, la planificación y pequeñas acciones que tienen gran impacto, pero que parten de esta organización y comunicación entre el Estado y el privado articulado de manera bien conjunta. Una de las problemáticas de Maipú estaba centralizada en la valle y hasta hubo un conflicto en algún momento, eso es que se está resolviendo en estos momentos con obras. Nosotros, hablo por la autoridad del agua, no hablo por la dirección provincial de hidráulica porque no es mi responsabilidad, digo, estamos trabajando conjuntamente en un plan de gobernanza en el partido de la valle, conjuntamente con la autoridad del agua de Holanda, en ese marco desarrollamos un proyecto piloto de gobernanza, de ahí surge que naturalmente la valle es la puerta de salida de las aguas, de esta subcuenca dentro del salado, del B4, y hay una verdadera necesidad de poder generar de nuevo, así como tiene que estar esta integración entre el Estado y el privado, tiene que estar esta integración entre todos los actores de la cuenca, la valle, Madaria, Gator, Dillo, Guido, Maipú, y naturalmente las aguas que vienen saliendo, que vienen de Ayacucho y que salen hacia la valle, naturalmente encuentran, bueno, que si la valle no está ordenado, bueno, claramente el problema se traslada aguas arriba hacia ustedes aquí en Maipú. Bueno, el desafío es empezar a organizar aguas abajo, aguas arriba a los actores, y vuelvo al punto, por un lado hay obras que se están ejecutando, pero por otro lado también estamos hablando de mayor participación, mayor coordinación y mayor comunicación entre los actores, porque te repito, con poco se puede hacer muchísimo y en ese camino estamos. La respuesta de los productores en cada lugar es donde has estado, ¿es buena? En general es buena, hay mucha receptividad, también hay mucho tiempo de abandono, sinceramente, con lo cual no se hace de la noche a la mañana revertir esa situación, es un camino de construcción de confianza, es muy difícil, pero es el camino que hay que hacer. No hay caminos cortos, el camino corto nos va a salir muy caro. Entonces, lo que insistimos mucho es la realidad que tenemos versus la realidad que deseamos y ponerse en marcha en ese sentido. A ver, si ya sabemos lo que no nos funciona, probemos con algo distinto, probemos con algo distinto. ¿Tenemos garantías de que este es el camino al éxito? Ninguna. Lo que sí tenemos claro es que la manera en la que estamos gestionando las cosas, perdón, que se vinieron gestionando las cosas, los resultados dan la vista. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Ah, no, no, soy Juan Cruz Fereceda, secretario de producción. Bueno, el motivo por el cual nos reunimos hoy es para entrar un poco en temática en el modo de gobernanza del agua, entender que la problemática hídrica en el partido, en la provincia, en el nivel nacional, es necesario tratarla. Para eso contamos con la presencia de la autoridad del agua y la dirección provincial de mantenimiento que van a exponer desde la parte de la dirección provincial de mantenimiento las obras que se están llevando a cabo, cuál es su jurisdicción de acto. Y en el caso de ADA nos van a contar un poco cómo se viene trabajando en Lavalle en este marco del convenio que se hizo con Holanda en cuanto a asesoramiento en la parte hídrica. Y bueno, nos viene a proponer una nueva forma de trabajo, intentar salir de las soluciones individuales y empezar a ver la problemática en conjunto y entender que no es un tema que se va a solucionar en un momento de tiempo, sino que es algo que tenemos que aprender a convivir. Sin ánimo a aburrirlo, los dejo en la compañía de ellos y que van a expendir un poco más lo que les digo. Muchas gracias a todos por participar. Si conocen algún productor que estaba interesado en la temática pero no pudo venir por la cuestión de horarios, que es complicado poder satisfacer a todos, les pido por favor que les comuniquen a lo que estamos trabajando, que se acerquen a la Secretaría de Producción, que se acerquen al área de espacios verdes o del municipio también, o cualquier funcionario o persona que, bueno, asociación rural también, que no nombré, que estamos trabajando en conjunto. Que se acerquen, que planteen sus ganas de participar y que las puertas están abiertas para todos. El tema nos compete a todos, no es solamente de un partido político, es algo plural. El tema del agua realmente es una problemática seria. Así que, bueno, a trabajar y a ver si podemos dar un tipo de solución. Muy brevemente, mi nombre es Pablo Mutlera, director de gobernanza de la Autoridad del Agua. Simplemente a modo de introducción, contarles un poco cómo va a estar ordenada la reunión de ahora y les cedo la palabra a la amiga Espora de Mantenimiento. La idea es que los colegas de Mantenimiento, perdón, colegas no, son ingenieros. Un Tomás. La que es de Mantenimiento pueda contar un poco qué es lo que, como bien dijo Juan Cruz, qué es lo que han estado haciendo a partir del programiento, el trabajo de ellos y qué es lo que tienen planteado hacer dentro de lo que es el partido, probablemente en algunos partidos colindantes. Acto seguido, vamos a comentar un poco lo que se está haciendo en la Valle. Muy breve, para que ustedes tengan un pantallazo. Algunos de ustedes estuvieron en una reunión previa que hicimos acá, con gente de otros partidos, también productores y autoridades de otros municipios. Así que no me voy a repetir en eso. Si a grandes rasgos, un poco cuál era el diagnóstico de situación en la Valle, que muchos de ustedes ya lo conocen. Qué es a partir de esa realidad lo que se propuso, a partir del trabajo con los holandeses. Y qué es lo que les proponemos a ustedes y cuál es la idea de que estemos reunidos acá hoy. Bueno, seguramente o muy probablemente algunos de ustedes tengan obras hidráulicas no autorizadas, denunciadas. En ese caso lo que les pido es que si tienen el número de expediente, cuando termine la reunión nos lo faciliten. O que lo hablemos cuando termine la reunión y nos comenten. Y si hay alguna duda puntual respecto de alguna problemática que no esté abarcada, que no esté conversada o hablada en el transcurso de esta reunión, lo hablemos. Así quizás lo que es la duda de uno o el malestar de uno puede ser también el de otros y por ahí una respuesta vale para muchos. Así que no hay preguntas incorrectas en la manera que estamos para hablar de todo. De hecho la idea es justamente poder hablar de todo lo que tiene que ver con las distintas problemáticas hídricas, pero sobre todo poder empezar a plantear una manera de trabajar en conjunto, tanto el Estado como ustedes productores, de manera conjunta. No se resuelve nada de la noche a la mañana, pero sí creemos que hay que empezar a dar los primeros pasos para poder empezar a trabajar distinto. Pero bueno, no me explayo más. ¿Cómo va a ver? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Juan Manuel Espora, director de control de mantenimiento, de la Dirección Provincial de Mantenimiento. Muchas gracias a la gente del municipio por convocarnos, invitarnos. Bueno, y a ustedes por venir. Para nosotros es una forma también de presentación de lo que es la Dirección Provincial de Mantenimiento, que en su momento era una dirección de línea que pertenecía a la Dirección de Hidráulica. Ahora es una dirección provincial autónoma. En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen en marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos, con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse, la pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir, pisando fuerte en el presente, manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón, sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú, y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. ¡Gracias! 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 Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Transformando Maipú Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú De 0.920 metros cúbicos de minerales. U.S.-F. 3.5 dobra de 실�uti al de mí. Escritar el katarstars. A y a una a una provincia. Seg Ignatillo del corazón. Respecto dewd. Yo soy de la localidad de Las Armas, estoy desde el año 1964. Muy bien porque es un gran beneficio para las armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas, es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloacas. Sí, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú, y esta es una obra muy esperada para la comunidad. Para las armas muy importante, muy importante. Y en un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Municipio de Maipú Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.